muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno relax relax porque ahora lo vemos pero por otra parte siguen tocando los puntocom o sea los webs porque pues porque sigue interesando machacar más el mercado cripto no solamente el mercado que todo el resto también va a seguir sufriendo porque las noticias siguen siendo bastante desalentadoras y porque una crisis y un cambio de tendencia no se produce de la noche a la mañana estamos acostumbrados muchos la mayoría de los nuevos inversores que lleven uno o dos años han visto subir mucho y ahora han visto bajar mucho claro incluso al que lleve tres casi ha visto subir mucho pero también ha visto bajar mucho que lo que llamamos un poquito más pues hemos visto bajar mucho subir mucho bajar mucho subir mucho estamos acostumbrados a que de repente pum suba pero claro el punto de rebote yo llamarme pesado pero sigo pensando en la primavera ya está la primavera que la sangre altera no veo pero había cosas y espero que la lección esté aprendida lección aprendida respecto a que respecto a mantener tú el control de tu dinero yo lo con que los que estáis viendo el vídeo y los que veis normalmente los vídeos os hayáis quedado con ese concepto yo estoy más que satisfecho que en el futuro más gente lo yo lo repetiré porque sé que hay gente nueva evidentemente se ve no como los países suscriptores nuevos cada día y todas estas cosas entonces creo que es interesante y a veces yo sé que me hago repetitivo pero es que el que los que ya tenéis y mucha idea ya sé lo que hay es esto tal ajo de que no que eres muy pesado recordando las cosas ya es que hasta nosotros se nos olvida muchas veces entonces no está de más que los nuevos espabilen y que los que llevamos más tiempo tenemos la obligación de recordárselo a los nuevos porque este es un mercado muy cabroncete es un mercado muy duro y un mercado que nos machaca mucho entonces bueno vamos a ver qué bueno por un lado no era para tanto pero por el otro hay aire de verdad hay tanto aire en lo que están apuntando a mí me parece que aparte de atrevido me parece es un poco tremendo pero bueno vamos a verlo no me enrollo mucho comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete dale a la campanita bueno yo os recuerdo que tenéis en la web que tenéis por aquí debajo el link la web que pone el curso no sé qué pues ahí tenéis todos los cursos los skills absolutamente todo con un porcentaje muy importante en la mayor descuento que hago al año aprovecharlo me ha preguntado que iba cuánto hasta dónde cuándo iba a durar hasta el día 26 del 19 al 26 una semana desde el día de mi cumpleaños una semanita especial para todos para el niño y la niña y al stall que le toque una chochona en fin quitó cuando verificar las reservas de bailar e informa que no hay comportamiento parecido al de ftx vale esto es bueno esto es una muy buena noticia por otra parte vamos a ver la cara a y la cara b porque estos son un poquito bueno cada uno que les ponga el nombre que quiera y me lo ponga en comentarios entonces bueno por un lado cripto cuando ha verificado reserva de balance alguien que puede valorar las mejor que la empresa que se hace la auditoría que no están tan prestan tan preparados en la empresa pues como como pudiera estar pues algunos algunos porque ya otros están más preparados inspectores de hacienda vale entonces bueno nos explica un poquito que el comportamiento de bailar la reserva que tiene esos son fiables etcétera etcétera y bueno que todo va un poquito bien todo es bueno bonito y no es muy barato pero es bonito y bonito pero por otro lado dice que bitcoin apunta a los 16 mil 700 por temor a que bnb arrastre consigo a todo el mercado de cripto monedas que esto ya pasaba esto del 16 de diciembre entonces bueno parecía que el mercado iba a superar los 17.000 pero al final se fue ha ido al carajo y la culpa de que google street también el 16 de fin de mérito se fuera para abajo es de bnb o sea esto es es alucinante vale balance coin no tiene nada más que a ir debajo advierte un analista o sea balance coin por lo menos tiene una red bueno en realidad tiene dos redes vale tiene el mayor exchange del mundo en el que se ejecuta ejecuta más transacciones y que más dinero gana del mundo o sea decir que detrás de bnb hay aire es sea si lo miramos de esta manera realmente hay mucho más aire detrás de ethereum no espero que los comentarios me digáis detrás de que hay más aire de ethereum o de bnb vale creo que esto es esto es importante me interesa me interesa conocer vuestra opinión entonces ostras que alguien alguien digas está en la lista yo creo que le deberían de tirar a los leones y no volver a preguntarle porque decir que no hay más que aire de la tela con lo que hay detrás de bnb en fin por lo menos hay algo mientras decir un realmente qué negocio hay lo que hay es muchos negocios que están dentro de esa cadena pero que igual que están en el cero también están en las cadenas de bnb igual que sea la vaina en smart chain o que sea en la bnb bueno cada vez es la pnb change ya entonces una cosa muy rara dice la gente y esto entonces entiendo que son noticias vale compradas pues para ya sabéis ya sabéis lo que sigue habiendo y bombardeando a pesar de todo esto yo sigo pensando exactamente lo mismo y creo que cualquiera con dos de frente os va a decir lo mismo que hago para mantener seguras mis cripto monedas lo más seguro lo más seguro lo más seguro que existe a mi modo de veré perdonarme si si a lo mejor me equivoco para mí son estas vale las chapitas de material bitcoin estas para mí eso es la más segura porque porque no dependen de ningún dispositivo electrónico no dependen nada las puedes importar en cualquier software libre 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 y que no corte las salidas de dinero en ningún momento vale y son ignifugas no tienes que andar haciendo historias a ver si si esto suena es metal del bueno bueno son 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 súper robustas y son la verdad que son la caña la verdad las cosas las cosas bien hechas bien parecen y además el producto español y esto hay que vamos súper mega hiper apoyarlo vale yo me lo guardo que la cajita que viene además es súper chula es muy guay me gusta me gusta muy bien entonces bueno en breve os daré otro porque también han hecho la de serie y una con sorpresa que mala un huevo bueno dejo por aquí un link por si alguno se la quiere apuntar para hacer una compra de navidad te la quieres regalar o ahí vas a tener el link vale es un link evidentemente de afiliado no sé son 5% de descuento además tiene extra o sea que muy bien pero lo dicho esa lección que esté aprendida a guardar el dinero que vayáis ahorrando que esté bien controlado y bueno por lo que vas a traer por ser lo único que esté en un exchange vale creo que es lo lógico si veis qué cuando el mercado de repente lleva un montón de dinero a los exchange o muchos bitcoin se cero en cualquier tipo de moneda que vaya de repente hay un montón de ballenas guau que los lleva los exchange son para vender y porque detecta somos los movimientos porque si las ballenas sea donde fueres haz lo que vieres si las ballenas cuando no van a vender los sacan del exchange y luego guarden en wallets fríos porque narices no lo hacéis vosotros digo eh si queremos que ser como los grandes tendremos que imitar a los grandes es que yo para meter solamente 10.000 pavos tras a mí me parece que es mucho dinero es que es muy caro no sé 10.000 yo creo que no es caro pero bueno haya cada uno en fin y desde cuánto y desde cuánto mira desde el mínimo que tengas si lo bueno es acostumbrarse a hacer las cosas bien desde pequeñito desde que soy un micro inversor si hago las cosas bien posiblemente podréis llegar a ser un hombre macro inversor o yo ojalá yo os lo deseo de verdad a todos y que lo que me deseéis para mí o lo deseo yo para vosotros por 10 pero si vamos haciendo las cosas bien desde el principio y nos acostumbramos a hacer las cosas correctamente no tendremos problema nunca lo más cuando estamos mal acostumbrados y al final pasa lo que pasa en fin lo dicho van a por siguen yendo pues con noticias por bnb a por finance a por bueno nosotros procuraremos no tampoco es que vayamos a estar a su señor y cc te amamos si te queremos pero creo que es alguien que ha hecho mucho por el mercado de cripto monedas creo que el que vaina si se fuese al carajo iba a afectar en nuestro menor problema iba a ser el precio de visión porque se iba a ir un poquito al carajito la cuestión es durante cuánto tiempo en fin el s p500 ha hecho un pequeño rebote y bitcoin que ha hecho pues lo propio y un poquito mejor se ha comportado un poquito mejor ni se vinculan uno del otro y el otro del uno el movimiento ha sido pues un movimiento de un pequeño rebote lo único que bueno pues bitcoin se ha comportado bastante bastante mejor porque tienen los soportes y las resistencias en un sitio diferente si vemos el punto de pivote que teníamos aquí es justo donde hemos parado si lo pasamos un posiremos a la zona inferior que tenemos en esta esta zona verde que tenemos aquí si no pues ya sabemos que volveremos a buscar otra vez el mínimo ya está tan sencillo como eso vamos a ver si volumen se fuerza en principio fijaros en lo que ha hecho que teníamos una dos y tres velas de cuatro horas que iba bajando el volumen y de repente ha rebotado ha subido el volumen ya cerrará una vela verde eso es muy bueno vale eso es muy bueno ahora que haya tenemos vela roja y haya bajado el volumen siguiente vela roja que baje también el volumen parece que va a bajar al cierre de cuatro horas seguramente si no pasa nada raro pues eso está también bastante bien pero que ha pasado que hemos llegado justo a una zona donde tenemos un punto de pivote y si os fijáis el rsi también justo zona de 50% y ha dicho espérate que no puedo esto es en cuatro horas pero que ha pasado en una hora hoy tenemos que ver lo que ha pasado para ver que podemos esperar que pase el reflejo en una hora recordamos que en cuatro horas hemos visto cómo iba bajando tres velas de cuatro horas y bajando luego ha subido el volumen lo vemos aquí sobre todo y en estas las cuatro horas han estado bajando en toda esta zona de una hora entonces si nos vamos a una hora vemos que el volumen ha subido luego se ha mantenido en una zona es decir ha bajado de golpe se ha estado manteniendo la banderita lo que sea una banderita para luego intentar hacer otra subida el volumen hasta ha sido bueno con lo cual qué pasa que si nos vamos a reflejar esto en cuatro horas inválida en cierto modo vale estas tres velas bajando de volumen y por eso vemos esta cuarta muy buena entonces viendo lo que ha pasado si yo me voy a una hora de momento vale que es donde podemos ver más claramente hemos intentado hemos hemos intentado no hemos rebotado después de dejar una buena mecha hemos sea lo que hacíamos ayer no bajar a coger dinerito hemos bajado hemos cogido dinerito hemos rebotado con volumen superior a todo lo que había anteriormente bien en la zona en la que hemos llegado nos hemos mantenido en horizontal y hemos vuelto a tener otro impulso con volumen por encima de lo que teníamos anteriormente bien el movimiento es bueno ahora que debo esperar pues algo muy similar es decir otra banderita y otro impulso qué objetivo tenemos pues lo tenemos claro la mecha que nos ha marcado aquí en la zona de 17.060 más o menos 17.100 inclusive podemos ver por por esta otra mecha que tenemos aquí arriba que es 17.100 aproximadamente más o menos vale es una zona deberíamos de pasar si la así la pasamos pues podremos ir a la zona de 17 300 que bastante importante recuperarla sería bastante bueno si lo vemos en diario ahora vamos a pasar a diario vemos que la vela de hoy vale nos abraza a todo lo que se hizo ayer antes de ayer y el día anterior es decir estos tres días así un poquito empastados vale los estamos abrazando eso es bueno para qué para lo que hablamos que sería interesante volver a atacar la zona de los 18 3 que es la zona que hemos atacado anteriormente puede que luego haga un doble techo y no vayamos o puede que la figura sea diferente eso no lo sabemos vale eso no lo sabe nadie pero lo que creo que podemos esperar después de ver una vez la que abraza y después de ver cómo en cuatro horas no se ve tan claramente pero en una hora así hemos hecho un impulso bandera impulso bandera estamos haciendo ahora una bandera un poquito más decente pues podrá hacer un siguiente impulso porque en cuatro horas lo único que vemos es que hemos hecho la subida y estamos haciendo ahora la bandera vale entonces está bien para poder hacer un siguiente impulso eso es lo que yo espero que haga un siguiente impulso y si salimos bien de esta zona pues volverá a tocar la zona de los 18 18 300 que es lo que llegamos en el pico anterior una vez que lleguemos vamos a ver cómo está el mercado vamos a ver qué pasa vamos a ver en qué día pasa porque esto es importante si nos deja imaginaros que nos deja aquí en día viernes con el mercado un poco raro pues podremos esperar a lo mejor una caída pero vamos a vamos a ver cómo se va comportando de momento no ha estado mal vemos también que el diario el volumen ha subido y todavía nos quedan dos horas vale entonces eso es bueno no solamente ha subido el volumen y tenemos una vela verde sino que abrazamos antes vamos a ver cómo cerramos que lo importante y en base a eso pues terminaremos de tomar una posibilidad decisión para el día mañana pero de momento no pinta tan malo como parecía en ethereum tres cuartos de lo mismo un poquito más grande la vela un poquito mejor que que bitcoin vela verde también en el total market abrazando también los días anteriores muy muy bien y la dominancia de bitcoin se ha mantenido ahí quiere cita muy suavemente vale decir ha subido tímidamente con lo cual no le ha hecho demasiado daño a las altcoins no les ha hecho mucha pupa el dólar index por su parte pues saben se ha venido abajo con lo que ha pasado con él con el yen que le están dando alegría a la moneda japonesa y han dicho mira se acabó el rollo vamos a hacer una política otra vez imprimir y esas cosas y bueno pues las bolsas de japonesas han subido vamos a dar la alegría a tu cuerpo macarena y ya está y bueno es lo que han decidido y de momento pues están haciéndole un poquito de pupita al dólar y ellos están bastante mejor por la parte de las altcoins bueno pues vemos poco sufrimiento veis que todo esto solamente este cuadrito que tengo aquí es lo que está en rojo en el mercado y el resto está todo verde por eso decía que ese puntito tan chiquitín de la dominancia de bitcoin quiere decir que pupa no se le ha hecho a las altcoins al revés vale al revés se han comportado bastante bien en el día de hoy a pesar de que se ha ido más dinero a bitcoin que a las altcoins la subidita le ha sentado bastante bien al mercado por una parte de buenos buenos los la vida y gates subiendo one earth pero que suban bastante más one earth un 1566 fijaros que ni siquiera ha llegado a la media de 200 sí que ha llegado a tocar la ema 20 perfecto fantástico y empieza a intentar intentar rebotar vamos a ver si es capaz de rebotar yo en one earth vale personalmente si vuelve a tocar la zona o se vuelve a acercar esta zona sí que entraría aquí en cortos o soltaría a ver personalmente yo creo que lo que tenga hacer ya lo ha hecho pero si alguien quiere coger este rebote vale bueno pues yo de los 0.008 no 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 me lo aguantaría vale bueno ratrías neblio también por aquí rebotando un 9 45 por ciento justo en la zona de la media de 200 pasando al precio a la derecha bien badger ant cava un 7 por ciento también interesante intentando buscar suelo que está sufriendo bastante tenemos aquí también mainframe un 686 bien después de esta subidina bueno está en la media de 200 rebote hasta subiendo bastante a lo largo del día pero claro al final se desinfla en favor de bitcoin los axis contra el títer pues también buscando intentando buscar una zona de suelo que no terminan de aclararse y compound también un 627 con webs también un 613 o sea que no ha estado mal el día muchas buscando peso es un suelo y a pesar de que por ejemplo waves no ha hecho un mínimo por debajo del anterior pues el mercado no termina de cerrar tenemos unos días con de con unos de cal y otra de arena pero al definitiva en definitiva no hace más que bajar las altcoins vale igual con la que sea no hace más que bajar aquí por ejemplo los axis que han roto la línea de tendencia vale pum han vuelto a apoyarse el hecho de pullback vamos a ver si ahora es capaz de ir a por la media de 100 eso es lo que hay que ir viendo knc 3 cuarta de lo mismo es decir están todas las altcoins sufriendo mucho en general y bueno pues aún es más que otras evidentemente pero aunque parece que hay rebotes que está venga que ya nos vamos no sigue la cosa sigue bajando y hasta cuando vuelvo a repetir creo que el mercado para entrar en altcoins es cuando el mercado en general y sobre todo bitcoin d d señales de que la tendencia va a cambiar es cuando te vas a asegurar una entrada me explico por qué y me diréis joven es que claro las altcoins se gana más y son más feroces a la hora de subir si estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo pero vamos a irnos al final del mercado bajista del anterior ciclo bajista tuvimos una cripto primavera vale que para mí esto es la que esto es el arranque tuvimos su retroceso lo pagé luego vino el kobe pero ya empezábamos a subir para hacer la subida vale del bull run lo que ya vamos a ver en algún run a los todos varios aguas vale entonces si cojas esta subida o cojas esta otra subida me es indiferente cualquiera de las dos cuando tú ves que ya hay una ruptura dentro de la tendencia de mercado fijaros vale una ruptura clara este día fue un antes y un después que más te da pregunto si a partir de aquí bitcoin subió un 165 por ciento vale por un lado por otro lado ya no ya nos digo aquí aquí acá el kobe no lo contamos vale de aquí el kobe el kobe el kobe digo yo el bitcoin subió un cuanto llegó más o menos bueno un 400 un 500 por ciento si es que sube un 500 por ciento cuatro sube las altcoins sin necesidad de estar pegándonos en estas partes bajas digo eh a mí llamarme no sé conservador que esto es una locura de mercado creo que vale la pena decir vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito y a lo mejor resulta que no lo cojo desde aquí abajo pero si cojo un ciento y un 500 por ciento desde aquí eso en bitcoin en alguna altcoin a lo mejor hasta he ganado dinero a lo mejor con mucho menos riesgo yo os lo digo por si lo queréis utilizar así cada uno que haga lo que quiera alexa en fin bien vamos a terminar con bitcoin tampoco es cuestión de enredarse demasiado que si no es un pesado el viejo este pues soy un pesado en fin en una hora bitcoin sigue intentando hacer una hora una horita verde si rompe estos cierres que hay aquí 1918 perdón 16.000 16.918 pues podremos intentar ir allá a nuestra línea roja y a los máximos que nos han marcado en esta en esta zonita estaría bastante bien y completaría un poquito el impulso estar muy atentos porque bueno que esté haciendo estos dientes de sierra en la parte por encima del 50 por ciento es bueno pero que necesitamos que en cuatro horas vale atraviese esta zona del 50 por ciento r6 eso es lo que lo que estamos buscando que en cualquier momento puede tener una caída más o menos creo que a la zona de los 16.675 vale que son todos estos apoyos que hay aquí vale apoyo 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 pues puede venir a apoyarse aquí buscar un nuevo mínimo ascendente y luego buscar un máximo ascendente podría ser perfectamente vale entonces bueno estaros atentos con eso y como digo siempre invertir con mucha cotela guardar liquidez para cuando hay oportunidades que las va a haber y que la paciencia os acompañe chao chao y y Gracias por ver el video.